Recuerda, siempre estaré con ti. 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 No! 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 Vamos a ver. El primer lugar dentro de las exportaciones agrícolas originales lo ocupan ahora los productos ortográficos, seguidos en el orden de colabilidades estimulantes. ¡Qué grandes momentos hemos pasado, amigo! ¿Eso es el árbol? Sí, por supuesto es ese. Hola, somos de la empresa Monsanto y tenemos que llevarnos ese árbol. No, jamás. Este árbol lo plantó mi abuelo y esta es mi propiedad. Hay que llevarlo para así poder crear un árbol genéticamente alterado y así poder ganar 6 billones y 600 mil millones de pesos. No permitiré que jueguen con la genética de la naturaleza. ¿Saben? Nos retará un duelo. Aceptamos tu duelo. Ok, ¿qué vas a hacer? Nos ha ganado, pero volveremos. Jamás me ganarán. Defenderé este árbol con mi vida. Disculpe, ¿tienen una cita? Necesito hablar inmediatamente con el jefe. Un momento. Aló, señor, aquí hay un niño que pregunta por usted sobre un árbol. Sí, yo le digo, señor. Pase. Gracias. Vengo a alegar sobre el árbol que quieren robarse mi propiedad. Ah, ese árbol. Esa voz, la conozco. Pero ese árbol es mío. No. Es mío. Abuelo. Pero... Pero si tú estabas muerto. Yo nunca muero. El que está en esa tumba es tu abuela. Y ese árbol tiene que ser genéticamente alterado para el progreso. ¿De qué progresa hablas tú? ¿Destruir lo que es la naturaleza? ¿Ese progreso? Digo que el primer plan no ha funcionado. Sigamos con el plan B. Pero, señor, es muy peligroso. Traiga el SIDA. ¿Estás seguro? Sí. No me queda otra alternativa. Eso espero, señor. ¿Por qué es blanco? Hay cosas que no se deben saber, mi pequeño hermano. No ha ganado. Pero... ¿Qué puedo hacer? ¿Y si me amarro junto a él? ¿Como en las series y las películas? Sí. Eso haré. Y dormiré junto a él. Por si vienen a la noche a buscarlo. ¡Estoy listo! Ya. ¿Qué le pone el SIDA? ¡Tú! Ya, pero tú bajas las pantalones. ¡Idiota! ¡Vamos a usar la jeringa! ¡Vamos a usar la justicia! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 No! No, no! No! No, no! No, no, no! Desamárralo Sí Me hubiese gustado más A ver que me daba el sida de la otra manera Yo antes jugaba aquí Yo ahora no puedo Ahora lloro en el water Porque ahí Mis lágrimas se ven infinitas ¿Por qué fue esto? Ya no puedo luchar Estoy agotado Y mi enfermedad queda peor Creo que perdí No, no importa Subtítulos Gracias por ver el video Gracias por ver el video